Un nuevo objetivo, voy a entrar, voy a ayudar Bueno amigos, son las 4 y 18 de la mañana en Colombia Voy a continuar con un capitulo mas de Mulder, Sol Sol Sperm Con historia de Ronan O'Connor Le pregunte por este tatuaje de la muerte que tenia ser que pone Muerte burlada, pero no sabia porque Por que motivo, entonces me enseño la cicatriz de una puñalada Entre las costillas, que bien podría haberlo matado Esta vivo, de lagro y aun asi, sigo robando Este hombre nunca renderá, que habrá visto en el ¿Que mas encontramos por aca? Hay un caño, no hay caño este Creo que hay una quebrada Y no hay mas nada aquí para como seguir en esta parte Osea me refiero que no hay coleccionables Nada Me grita un tirpejo ¿Estas bien? Parece un poco nervioso ¿Estas bien? No lo se, estaba muy borracho Y ella tambien Ella se abalanzo sobre mi Y de golpe, me encontre en el agua Cuando sali de ahí, ella ya no estaba ¿Te empujo ella? No, para nada Como ya te dije, había bebido demasiado Y perdí el equilibrio Es solo que no me esperaba que ella no estuviera cuando sali del agua Seguro que algo la ha asustado Si, como tu cadaver flotando ¿Que? Olvídalo No se ve que esta muerto Claro que el agua borracho no pudo nadar Se quedo aplomado ¿Que tenemos ahí hoy? Este lugar te hace echar de menos la comisaría Así que te fuiste para buscar una linterna Habla bajito No puedo verte Ni hablamos ¿Recuerdas? Este lugar está lleno De gente Que no quiero conocer Eh, que somos personas En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato Pero no veo más que barro Y hojas secas Esto no se puede acabar aquí No tan pronto ¿Que hago? Déjamelo a mi Tengo que descubrir si existe Alguna relación entre Si existe una relación Objetivo completado Contra yo Objetivo investiga Escena del crimen Tengo que descubrir si existe alguna relación entre las Crímenes del campanero 0 de 8 ¿Que hace aquí? Una pala Las tumbas Ya no se acaban A mano Y si formara parte de La escena del crimen La policía se la habría llevado No tengo nada por acá No tengo nada por acá No, no No, no ¡Gracias! ¿Por qué marcó la terriba si me quedó la de agua? Aquí está donde se ha arrastrado Bien, marca varias que uno no marca Otro fantasma vivo del caráver de la víctima flotando río abajo Puede que sepa algo más Río abajo Me faltan seis Ahí tú ves Disculpa, ¿viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura La mujer dijo que vio algo en la orilla después de que esté relacionado con mi investigación No está encima Ahí detrás ¿dónde? Creo que es algo de acá Pero detrás ¿dónde? digo yo Aquí está la cinta pero no da audición de nada Y me aguantan 5. Ah, me metí en una tumba. Por acá no hay nada. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. El testigo vio que la corriente arrastró algo hasta esos arbustos. Tengo que averiguar de qué se trata. Estos arbustos. Serán estos arbustos. Pero señaló para acá. Aquí está solo el cadáver. Llegó esos arbustos de ahí. Aquí está. Difícil de verlo. Está demasiado oscuro. No puedo ver qué hay entre los arbustos porque esto es demasiado oscuro. Necesito más luz. Tendré que ir a la chica que me va a estar allá. Joy, ayúdame a coger algo en esos arbustos. Vale. No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más. Sí. Nada de nada. Espera. Esto me suena muchísimo. Todas las víctimas estaban matadas antes de morir. Hay que seguir al río para saber cómo murió. Mejor se lo digo a Joy. Parece tratarse de una víctima del campanero, pero tengo que encontrar más información. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar río arriba. ¿Pero dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Es ella. Es la chica de la foto. ¡Joder! Vale, ya. ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes, Gol! ¿Lo has visto? Sí. Hablaba con ese poli muerto. Por favorcito. Solo pido eso. Te necesito, por favor. ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. ¡Mierda! Aquí vienen los demonios. Esa chica que me ha estado observando en el cementerio es la víctima del asesinato. Tengo que encontrarla. Ahí te He oído el de los demonios. Hablé con Joy. Otra debajo. Ojalá está lleno. De demonios. Y tengo que seguir buscando. Tengo que buscar a esta chica. Una chica fantasma. Ahí está, un demonio Uy, lo fallé, no era, era ahí ¿Cómo falleces? Tiene uno que ser rápido, que si no es... Si falla uno, falla Ya, la última vuelta Eso ahora si, ahora si era la... Bueno, ya eliminé uno, falta uno Si, falta uno, me voy para acá Ahí tenemos un coleccionable Pero primero voy a eliminar el demonio Esto ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? Este viene acá ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? No se puede no La guerra ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? No pude, no pude Falle otra vez porque tengo que fallar Es que no siempre sale la misma opción A veces sale A, a veces sale X, Y, B Vamos hombre, ya Ya estoy de ruedos Y vea, donde estoy yo Ahora se huele ahora, antes que yo para acá Donde estaba yo, un poquito más cerca Ahora se tira por encima de él Tengo miedo que me vea el otro No, pérdame, me demore mucho, hombre, ¿qué? Yo me busco como... Ya 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 Va Ya 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 No, falle, falle, no, ay, que verra coste. De buena este piro, aléjate. No, falle, 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 no, ay, que verra coste. No, falle. No, falle, 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 falle. El cementerio me parece fascinante, sobre todo las zonas más antiguas. Supongo que en ciertos modos es como un museo rojón tuvo la paciencia de venir conmigo y escucharme hablar sin parar sobre los gobernadores coloniales que están enterrados aquí sobre las cosas comunes de las víctimas de la peste del siglo I. 17 sobre los trabajadores del canal que murieron de fiebre amarilla. Hace 100 años esta ciudad está llena de vida y de muerte. El cementerio es el mejor lugar para reflexionar sobre ello. ¿Ves cómo lo matamos? El cementerio es el mejor lugar para reflexionar sobre ello. El cementerio es el mejor lugar para reflexionar sobre ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En un ataúd. No hay nada dentro de este... ¿Qué son estos trastos? ¿Trastos? Son cosas de la guerra que pertenecieron a mi bisabuelo. Puede que sean viejas, pero son fascinantes. Bayonetas cubiertas de sangre, cartas espeluznantes sobre la guerra. No hay nada dentro de la guerra. Podría haber cambiado el mundo en un día. Escucha, creo que lo has entendido mal. Tu bisabuelo luchó para poner fin a las guerras, no para inspirarlas. Olvídalo y sigue adelante. Si no lo entiendes, es porque eres parte del problema. Un momento, Gil. No hay nada dentro de la guerra. 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 Lo más probable es que esta pintada del campanero no sea hora del propio vecino. Debe transmitirsele a la gente de relaciones comunitarias al peligro de alcanzar el tacto del culto. No hay nada dentro de la guerra. Bueno, encontramos una campana atribuada. Por aquí tampoco puede pasar. Que tal por acá? Tampoco. Entonces tenemos que seguir a la chica fantasma. No hay nada dentro de la guerra. No hay nada dentro de la guerra. No hay nada dentro de la guerra. No sé qué está haciendo, pero... Por fin. Ya era hora de que mandaran a alguien. Creo que se equivoca de persona. ¿A quién esperaba? ¿Quién se encarga del mantenimiento de este sitio? A ver, mire a su alrededor. Estos son más que unas simples piedras. Son... reliquias. Puede que a nadie le importe, pero yo me niego a dejar que lo que es mío se desmorone. Me niego a caer en el olvido. Sí, claro. Pues buena suerte. Aquí no hay más nada, no hay más... ...colicionable. Aquí está uno. Siempre está chica. Vean eso. Hoy Rona tenía el día filosófico. Normalmente no es así, pero hoy no paraba de hablar del karma y de cómo tiene que redimirse por su pasado. Supongo que sé. Ahora nos encontramos en la parte más antigua del cementerio, que se remonta a la década de 1660. ¿Esto es antes o después de los juicios? Buena pregunta. ¿La han oído? Esta señorita acaba de preguntar si esto es antes o después de los famosos juicios por brujería. Yo era carnicero, hasta que esa zorra tuvo que meter las narices en lo que no debía. La gente venía desde muy lejos para comprar en mi carnicería. No me cabían los premios en la vitrina. Pero un día va y desaparece un niño y de pronto me encuentro en el corredor de la muerte. ¿Algo me dice que lo mataste? ¿Me equivoco? Yo no lo maté. Nunca he matado a nadie. De eso se encargan mis cerdos. ¿Y vas a perseguirla el resto de su vida y luego? Muy sencillo. Le voy a preguntar a qué sabía su hijo. Es curioso cómo el sabor de la carne de cerdo puede variar tanto dependiendo de su dieta. Tiene que haber un lugar especial para monstruos como tú. ¡Qué frío! ¿Será un fantasma? ¿Estará embrujado de verdad? Será algo escandaloso de lo que no quieren hablar. Esta ciudad tiene mucho más que brujas. Esta zona me gusta mucho. Ahora es muy tranquila. Pero aquí ocurrieron cosas horribles. La visita me supo a poco. Pero lo cierto es que ya es tarde. ¿A qué se debían todas esas enfermedades? Nos faltan doce. Bueno, entonces, seguimos. Venimos de allá, si o no. Vamos así de allá. Y por acá no se puede pasar. Entonces tenemos que seguir hacia allá. Seguimos las escaleras. Hay un martillo y una cegueta. Aquí fallecieron por fiebre amarilla en 1904. Muchos trabajadores oriundos de Salem que hicieron realidad el canal de Panamá y continuyeron a cambiar para siempre el comercio mundial. No hay nada importante aquí. Una ropa y un colgadero. Juro que no hay nada. Descubrimiento del Doctor Atom. ¿De quién es esa mano? Ah, sí. Un sacrificio en nombre de la ciencia. ¿Un sacrificio de carne? Suena más a vudú que a ciencia. Eso dicen algunos. Pero se olvidan del verdadero propósito de la ciencia. Entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo gobiernan. Solo porque a veces sea un poco desagradable, no es motivo para hacer la vista gorda. Además, ahora tengo especímenes de sobra para trabajar. ¿Usted ha experimentado con esta gente? La mayoría están más muertos que vivos. Yo salvo a los que puedo. A los demás les doy mejor uso. Son personas, no cobayas. Debe a usted razón. Ahora si no le importa, tengo mucho que hacer. Déjeme, estoy trabajando. Ya. No hay nada, no hay más nada. Esto está todo. ¿Y esta señora qué? Oiga, ¿qué era este sitio? No, no estoy segura. Les escuché decir que era una especie de hospital de campaña. Por favor, sáqueme de aquí. No es lo que parece. No con él aquí. Hospital de cuarentena. Con el doctor Trotter. No lo entiendo. ¿Quiere decir que esto no era un hospital? Entonces, ¿qué era? Un matadero. Campamento, güey. Ojalá pudiera ayudar. De verdad. Lo siento. No tenemos más nada. Acá tenemos con uno. Instrumento para imputaciones usado. Lo único que hay, no hay más nada. Tenemos que subir por acá. Vamos a llevar la chinita de fantasma. Estoy de tu parte. Solo quiero preguntarte algo. Pero si es bien. Vaya, vaya. Fantamólica. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse? Yo no. Lo averiguaré. Teletransporte. Mantén pulsado LV para mostrar un punto de destino. Puedes mover el punto con R, suelta, LV para teletransportarte. Continuar. Sí. Ya, así es. Pero necesito llegar otra vez allá. Logro desbloqueado. Teletransportador. Quedas teletransportado por primera vez. Por primera vez. Bueno, por acá creo que no hay nada. Abajo ya lo averigüe todo. Entonces, seguimos. así, o sea cuando está en rojo el círculo no se puede no transportar y abajo, por ahí vengo entonces los fantasmas pueden teletransportarse a través de las mechas de alas o objetos bueno, entonces dice así aquí hay una escalera, ¿será que cojo la escalera o cojo eso? pero voy a coger la escalera primero por esa tela no puedo usar, por esa cortina entonces aquí no hay nada, no hay nada voy a teletransportarme ahora hacia atrás eh, caminar hacia atrás a ver que hay allá en el... ok, ¿yo por donde es que estoy haciendo? ah, que me baje por qué razón estaba acá el teletransporté hasta ahí claro, es una salida hacia allá pero me decía me decía me decía manual que se pueden transportar a través de los objetos o sea, ya me transporté hasta ahí ahora voy a ver esta parte ok, ¿qué hay acá? nada o sea, por allá por la escalera no puedo entonces la ledera por acá y sigo buscando a la chica infantil y este es otro lugar ya, esto no es lo mismo que al rato ¿y esto qué es? esto no es lo mismo de esta o no? esto no ah, mira y este es otro sitio acá están unas personas no, otros fantasmas voy a irme a meditir a ver, ¿qué dicen ellos? están muriendo, están muriendo ayuda, ha comenzado a delirar otra vez creo que le va a dar un ataque trate de ofrecerle sus órganos están dejando de funcionar uno a uno no le queda mucho que tal se hablamos con él? por favor ayuda pero si no hay medicina ¿y esto qué? no nos queda mucho acá tenemos una nota es un dolor a cabeza esto no es mal no es me lo esperaba Rona se ha hecho otro tatuaje de lo mejor es que esta vez no se trata de ningún crimen ni nada por el estilo esta vez sobre mí o mejor dicho sobre nosotros dos rosas entrelazadas sobre su corazón se diría se diría se diría que esta relación va en serio de que pensar que se lo hiciera sobre el tatuaje de sus padres y esto es y esto es como piensas no puedo llegar a este hombre que esta muriendo porque no hay medicina que no hay nada por acá no hay nada por acá yo pensé que iba ahí esto que no puedo ir donde por aquí no puedo salir o qué de pronto son las medicinas que necesito quedan no no esto por aquí ya ha pasado si por ahí está la señora a ver aquí está el doctor este por aquí no entré y ahora no sé por dónde va que mi teletransporte creo que por aquí sí señor es que aquí están las personas sí esto es bueno sigamos buscando la chica fantasma y tengo que teletransportar de nuevo por esta parte pero no hay más nada no hay más colisionables botellas un poquito aquí estaba como que cromófono son libros viejos no el viejo el viejo está ahí es pilonado con quien así no como entra uno ahí por acá se estaban como en cuarentena de esta persona y esto que es que hay un líquido esto que es remedios para la fiebre pero no lo puedo llevar así esto es como que era una cuarentena que hay aquí que hay por ahí para un momento aquí va la chica y me traje para acá ay mi voy a entrar otra vez de nuevo acá voy a seguir derivando que más hay porque se me estaba quedando mira que se me estaba quedando esto faltan 11 por aquí ya está o no? si por aquí ya está entonces ahora sí sigamos buscando la chica aunque ya la encontraremos pero por acá hay nada una cabeza enterrada tienes que haber sido un sinvergüenza en realidad fui un héroe de guerra o por lo menos eso es lo que les dije a todos intuyo que no acaba ahí la historia digamos que me apropié de un par de historias sangrientas que había escuchado en los barracones y las adorné bastante en un abrir y cerrar de ojos me convertí en un héroe y como acabaste aquí quise matar al hombre que iba a revelar que era un farsante era un borracho por eso tenía pensado ofrecerle una petaca con alcohol y matarratas no sé cómo pero lo descubrió antes de que pudiera darle la petaca se plantó en mi casa con unos amigos suyos y me dieron una paliza que casi me deja tieso y esto fue lo que te dejó tieso? ojalá hubiera podido salvar algunas vidas sienta bien que te llamen héroe mmm... cabate enterrado por... mentiroso remedios para todos los animales cabate enterrado hasta el cuello por puras mentiras tuyas por alterar la historia porque... te voy a dejar la cuenta como era y tu la adornaste ay 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 pero no puedo como llego hasta allá? si no hay algo si no hay algo ah si puede pasar ya no hay nada faltan 10 que ahora no puedo salir Excelente, ahora pude entrar y no puedo salir Pero también se puede así Que belleza Vale, entonces No sé Arriba hay algo, pero se tiene que subir Por acá, aquí hay algo, no? Ahorita nueve Por aquí se puede tirar un Pero ya que Bueno, sigamos En nuestro camino No puedo meter en esta casa, no? No hay nada aquí dentro Espero que salga la luna de fondo En esta toma tengo que sonar más dramático Espíritus chillones ¿Sigan acechando el cementerio? Espíritus chillones? Través ¿Crees que Exagi? No estaría de más que supieras de lo que estás haciendo ¿Quién ve este programa? Soy Travis El atrapafantasmas y estamos en Salem ¿Cómo sabéis? Debido al violento pasado de este lugar Es posible que encontremos Es posible que encontremos más fenómenos paranormales De lo habitual ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No solo se rino No puedo hablar con él Uy, esto es lleno de diablo Esto que es el pantalmólico No hay nada Un lugar muy tranquilo para estudiar ¿A ti también te han engañado? ¿Cuándo me van a dejar salir de aquí? Cuando salga voy a matar a esos cabrones de la fraternidad ¿Cuándo fue la última vez que intentaste salir por tu propio pie? Algo me dice que esta vez va a ser más fácil ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes tú eso? Esa puerta no se abre desde dentro, listillo Ya lo entenderás No sabe que está muerto Y que puede atravesar paredes Quinta una nota No estamos cerca Ni mucho menos Ha habido muchas muertes Pero otras tantas están por venir Estoy convencida de que este cementerio Acogerá cada vez más víctimas La madre de Joy Teme que el campanero se cobre muchas más vidas Antes de ser detenido Vale Vale A ver ¿Qué más tenemos por acá? No tenemos nada Si vamos a nuestro camino Vamos a subir esta escalera My Guide Quarentena Guarentena Ruidos Bueno, entonces Estamos en este cementerio Tumba más pequeña Más Punto de control Bueno Ya que lleguemos a este punto de control Amigos y amigas Yo les voy a seguir por acá Si les gusta denle like Me gustaría que visitaran Muchos Mi canal Más visitas Que me colaboraran más con mi trabajo Pero bueno Si no se puede Si te no puede Entonces lo dejo por acá Nos vemos en el próximo video Gracias Chao